Esto cuesta el lujoso vestido que Ángela Aguilar lució en el cumpleaños de Pepe Aguilar. Pepe Aguilar sigue dando mucho de que hablar desde el pasado 7 de agosto, cuando gran parte de la familia del intérprete se reunió para festejar sus 56 años. La gran sorpresa de la noche fue la presencia de Ángela Aguilar, quien estuvo acompañada por Cristian Nodal, su ahora esposa. Apegada a su estilo y manera de interpretar, Ángela Aguilar, la más pequeña de la familia, tomó el micrófono y cantó Paloma Negra de Lola Beltrán. Sin embargo, además de su gran capacidad vocal, lo que llamó la atención entre los internautas fue el elegante y lujoso vestido satinado que lució a lo largo del festejo, pues aunque no es ninguna sorpresa que utilice ropa de diseñador, su precio es bastante sorprendente. En más de una ocasión Ángela Aguilar ha sorprendido con sus impactantes vestuarios, tal y como ocurrió en su boda con el intérprete sonorense, donde lució un vestido de novia de 6.000 euros. Sin embargo, en esta nueva ocasión no hizo falta una boda para utilizar una pieza exclusiva, pues durante la celebración de cumpleaños de su papá portó un vestuario satinado blanco con azul que resaltó por ser ligero y sin mangas. En las imágenes y videos que fueron difundidos en redes sociales, se puede ver a la joven lucir un vestido de la diseñadora colombiana Silva Cherassi, destacada por su trabajo en vestidos de novia, accesorios y calzado.